Hola, hola, hola. Vamos a hacer unos ejemplos de Diel-Salder para practicar con la regioquímica y la estereoquímica antes de pasar a las reacciones 1,3-dipolares. Bien, en el primer ejemplo vamos a hacer reaccionar el benzaldehido con un dieno, un dieno sustituido con un grupo metoxi y un trimetilisililo en presencia de un ácido de Lewis, ZNCl2, y vamos a dibujar el producto que resulta. Bueno, lo primero, vamos a ver quién es rico y quién es pobre. El benzaldehido es un heterodienófilo y por lo tanto lo habitual es que actúe a través de su lumo porque es un heterodienófilo pobre. Los heterodienófilos generalmente son pobres y actúan a través del orbital molecular lumo. Pobre. Es pobre porque el oxígeno retira carga hacia él por efecto resonante y eso hace que el doble enlace pues tenga poca densidad electrónica. Por otro lado, lo enfrentamos a un dieno sustituido con un grupo metoxi y un trimetilisililo que ambos tienen pares libres sobre el átomo de oxígeno pudiendo accederlos y haciendo que nuestro dieno sea rico y esto va a hacer que actúe a través del orbital molecular lumo porque se trata de un dieno rico. Esta pareja dienófilo pobre-dieno rico hace que los orbitales homo-lumo tengan una energía muy próxima y por lo tanto la reacción ocurre de forma rápida y sin necesidad de calentar excesivamente a temperatura ambiente posiblemente. Cuando debemos recordar que cuando un compuesto es pobre porque tiene grupos que roban carga se reducen las repulsiones electrónicas y el compuesto baja sus orbitales, sus orbitales tanto homo como lumo bajan en energía. Por lo tanto, nuestro heterodienófilo, al ser pobre, tiene bajos energéticamente tanto el humo como el homo. Por el contrario, una molécula rica como el dieno, un dieno rico, pues tiene los orbitales frontera tanto homo como lumo altos energéticamente porque los sustituyentes dan carga hacia el dieno incrementando la repulsión electrónica y esto produce un incremento de energía tanto en el orbital molecular homo como lumo. Por lo tanto, el dieno tiene sus orbitales altos energéticamente, el dienófilo bajos energéticamente. Esto hace que el humo de dienófilo y homo de dieno queden a una energía similar y por lo tanto constituyen la mejor combinación para dar lugar a la reacción. Bien, ahora una vez que tenemos identificados los componentes rico-pobre, pobre a través del humo, rico a través de homo, pasamos a determinar la posición de los átomos de mayor coeficiente. En el caso del pobre, del humo, buscamos el átomo de mayor densidad de carga positiva. De mayor densidad de carga positiva. Como el oxígeno roba carga hacia él, el oxígeno presenta una densidad de carga negativa muy importante y en el carbono aparece una gran polaridad positiva. Y por tanto, este carbono, fuertemente polarizado positivamente, constituye el átomo de mayor coeficiente de la molécula. Y le vamos a poner un círculo grande o, si preferimos, una G. El oxígeno, por el contrario, le pondríamos un círculo pequeño o una P. G significa de grande, de coeficiente grande, y P, pues, de coeficiente pequeño. El círculo es la misma notación. Un círculo grande, un gran coeficiente, y pequeño, pues, significa un coeficiente pequeño. Entonces, en el caso del pobre, que actúa a través del humo, buscamos el átomo con mayor densidad de carga positiva y ese es el átomo de mayor coeficiente. Ahora pasamos a la otra molécula, al dieno, que es rico, actúa a través del humo y aquí buscamos el átomo de mayor densidad de carga negativa. Ahora, ¿hacia dónde pasa la carga el metóxido? Por resonancia la lleva a este extremo de la molécula. Y el grupo trimetilis y lilo, por resonancia, también la lleva a ese extremo de la molécula. Aquí está el átomo de mayor coeficiente y le ponemos un círculo grande. Si queremos poner de este lado un círculo pequeño, átomo de menor coeficiente, o ponemos una G y una P. De manera que ahora ya tenemos determinada la regioquímica de la Diels-Alder. Ahora, los átomos de mayor coeficiente se van a unir entre sí. Entonces, si dibujamos el dieno de esta forma, pintamos el dieno, por ejemplo, así. Vaya, vamos a intentar pintarlo un poco mejor. Dibujamos el dieno. Tenemos un metóxido que, por ejemplo, lo voy a pintar aquí abajo, el metóxido. Y aquí tenemos el grupo trimetilis y lilo. Y aquí tenemos el átomo de mayor coeficiente. Este de aquí. Lo puse, bueno, arriba, ¿no? Y, por otro lado, vamos a dibujar el dienófilo. Y vamos a poner el carbono, que es el átomo de mayor coeficiente, lo vamos a dibujar arriba. El oxígeno abajo. Y el fenilo lo voy a aproximar endo. ¿Qué emisión tiene el ZNCl2? Bueno, el ZNCl2 es un ácido de Lewis que permite la interacción entre este metóxido que tenemos aquí y el oxígeno del carbonilo. Esta interacción entre el oxígeno del metóxido y el zinc y el oxígeno del carbonilo y el zinc asegura aún más esta regioquímica que estamos comentando. Que el oxígeno y el metóxido queden hacia el mismo lado. O, bueno, lo cual ya viene favorecido por los átomos de mayor coeficiente de dieno y dienófilo que, como sabemos, tienen que unirse entre sí. Y el ácido de Lewis, por esta interacción, garantiza aún más esa aproximación, esa regioquímica que es ya de por sí la que la reacción favorece. Bien, entonces, este átomo de aquí, con fuerte densidad de carga negativa, ataca a través del doble enlace al átomo del dienófilo, del heterodienófilo, que tiene una fuerte densidad de carga positiva. Este enlace ataca al otro extremo del dieno y ya se genera el producto final, el cicloaducto de Diels-Alder, que va a ser un ciclohexeno. En este caso, como el dienófilo es un heterodienófilo, pues nos va a quedar un heterociclo de tipo pirano. Este oxígeno nos va a quedar aquí. Y, bueno, los sustituyentes los colocamos en las posiciones que corresponden. Aquí un grupo trimetilsililo, trimetilsililoxi, el grupo trimetilsililoxi, aquí abajo un metoxi y aquí tenemos el fenilo. El fenilo se aproxima endo, se aproxima endo hacia el interior del dieno. Y el metóxido va al exterior, va colocado al exterior, endo y al exterior deja sus grupos colocados cis en la molécula final. Por tanto, fenilo y metóxido quedarán cis en la molécula final. El grupo trimetilsililoxi queda en el plano porque está sobre un doble enlace, por tanto quedaría en el plano. También estos grupos pueden quedar hacia el fondo de la pantalla, por tanto forma en antiómero. Bien, vamos a volver a repetir de nuevo todos estos razonamientos con la segunda molécula, con la segunda reacción. Tenemos aquí un dienófilo y es heterodienófilo porque tiene un nitrógeno que actúa de heteroátomo. Y este nitrógeno roba carga hacia él de nuevo, lo que hace que sea un heterodienófilo pobre, como todos los heterodienófilos son pobres. Por otro lado, el dieno tiene un metilo que da carga por efecto inductivo, así que, bueno, no es que sea muy rico porque el efecto inductivo es pobre. Es escaso, es escaso el efecto inductivo, pero es claramente un dieno rico. Así que tenemos el dienófilo pobre y que va a actuar a través del humo. Actúa a través del humo porque es pobre. Y esta molécula, rica por el efecto inductivo del metilo, pues actúa a través del humo porque es un dieno rico. Pasamos a determinar los átomos de mayor coeficiente. El nitrógeno roba carga del carbono y aquí está el átomo de mayor coeficiente del humo, que es el átomo de mayor densidad de carga positiva. Por otro lado, en el caso del dieno, tenemos el metilo dando carga por efecto inductivo. Como este extremo de la derecha queda más cercano del metilo, queda más, sí, queda más próximo del metilo, porque va unido a este doble enlace, aquí va a haber un coeficiente algo mayor que de este lado. Pero no habrá tampoco mucha diferencia de coeficientes entre un lado y el otro porque el efecto inductivo es un efecto, pues, bastante escaso. De todas maneras, aquí puede que exista o va a existir una mayor densidad de carga negativa en este carbono que en el de la izquierda. Y, por tanto, los átomos de mayor coeficiente, que son este del dieno y este del dienófilo, se van a unir entre ellos para darnos la regioquímica de esta dielsalder. Vamos a dibujar el dieno de esta forma. Por ejemplo, imaginemos que el metilo está arriba y aquí está el átomo de mayor coeficiente. Y, por otro lado, tenemos que dibujar nuestro heterodienófilo con el átomo de mayor coeficiente también de ese mismo lado. Aquí tenemos el éster, que lo pongo con culebrilla, lo que indica que no especifico hacia qué lado va, porque estos grupos unidos al nitrógeno tienen inversión y, por tanto, se puede quedar hacia cualquier lado. Aunque, bueno, posiblemente, preferentemente hacia la derecha, porque es más estable, evita la repulsión. Y, bueno, el átomo de mayor coeficiente estaría aquí, que es lo que nos interesa. Átomo con polaridad negativa, átomo con polaridad positiva, que se unen entre sí, atacando desde el doble, que tiene la mayor densidad de carga negativa, es decir, doble del lomo, a el átomo de mayor coeficiente del humo, que es el átomo más positivo. Este enlace se cede, ataca a este carbono del extremo y ya tenemos el producto final. Se forman, en esta día, el salder, el doble, este enlace, este otro. Y nos quedan sustituyentes, pues aquí el metilo que va a quedar en el plano, aquí nos va a quedar otro metilo, y aquí nos queda un nitrógeno, es decir, obtenemos una piridina. Y en este nitrógeno, pues le queda unido un éster, que no vamos a especificar hacia dónde queda, porque, bueno, hay inversión de las aminas y puede quedar hacia arriba o hacia abajo. El metilo también puede quedar hacia arriba o hacia abajo, lo que da lugar a una mezcla de antiómeros, en antiómeros. Los grupos que partan de nitrógeno, no hace falta especificar hacia dónde van, se puede pintar con culebrilla porque tienen inversión. Bien, y vamos a completar un par de ejemplos más. Vamos a completar este caso, en el que tenemos un heterodienófilo de nuevo, que va a ser un nitrilo, y que es claramente pobre. La carga pasa hacia el nitrógeno, dejando aquí en el carbono un átomo con una gran polaridad positiva, que va a ser el átomo de mayor coeficiente, ya que esta molécula es claramente pobre. Actúa a través del humo, porque es la molécula pobre. Y aquí tenemos un dieno claramente rico, con un metilo que da carga por efecto inductivo, que es un efecto muy poco importante, pero un metóxido que da por efecto resonante, pasando sus electrones a este extremo, y aquí estaría el átomo de mayor coeficiente. Estos átomos son los que se tienen que unir entre sí. Vamos a dibujar de nuevo el dieno, en la forma adecuada para hacer la diensalder. Aquí voy a poner el metilo y, por ejemplo, aquí el metóxido, o, bueno, pueden ir abajo también, como más te guste, y aquí el átomo de mayor coeficiente estaría aquí. Entonces debemos poner el nitrilo de esta manera, aquí el carbono, y hacia arriba el nitrógeno, para que el carbono nos quede, que es el átomo de mayor coeficiente, nos quede enfrentado al átomo de mayor coeficiente del dieno. La reacción tiene lugar cuando el doble del dieno que tiene el átomo de mayor coeficiente ataca al carbono de mayor coeficiente del humo, delta menos atacando a delta más. Y el triple de este nitrilo ataca al otro extremo del dieno y ya tenemos, mediante ese mecanismo concertado, el producto de Diels-Alder. Se forma aquí un doble, aquí otro, aquí otro, y vamos a obtener también un derivado de la piridina. Aquí el nitrógeno, y aquí nos queda un doble del nitrilo, porque solo participa uno de sus enlaces pi. Aquí queda el metóxido, metilo, y aquí el grupo SO2-PH. Este grupo, como queda sobre un enlace doble, no debemos ponerlo ni con cuña ni línea trazos, queda en el plano de la molécula. Y el metóxido puede quedar hacia arriba o hacia abajo, lo que da molécula, más enantiómero. Dependiendo de que el dienófilo se acerque por arriba al dieno o por abajo, pues obtendremos la molécula o el enantiómero. Bien, y después aquí tenemos un último caso interesante de una heterodiel-sander, en la que primero hay una apertura electrocíclica. Tenemos aquí un sistema 4N que al calentar se va a abrir y nos va a dejar un dieno y un dienófilo que darán a continuación una reacción de dieles-sander. Aquí tendríamos el nitrilo, bueno, que deberíamos ponerlo lineal. Bueno, lo voy a dejar así, me queda ahí un poco retorcido. Bueno, voy a ponerlo así. Es 180 grados, debería ser lineal, lo he puesto regular. Bueno, y aquí he copiado este ejemplo porque si nos fijamos en la regioquímica, tanto el dieno como el dienófilo son grupos pobres porque este dieno tiene aquí un grupo carbonilo que le roba carga. Roba carga hacia él y robaría carga del carbono de abajo. Por lo tanto, podemos pensar en que actúa a través del humo el dieno. Pero el dienófilo es aún más pobre porque es un heterodienófilo, es un nitrilo. La carga está pasando hacia el nitrógeno y claramente este grupo sería el pobre, el humo. Cuando hay dudas, tendríamos que buscar en tablas las energías de los orbitales frontera de homo y del humo, de ambas, de dieno y de dienófilo, para ver qué combinación está más cerca energéticamente. Si el homo del dieno, el humo del dienófilo, o al revés, o homo del dienófilo, el humo del dieno. Bueno, tendría que hacerse mediante datos de energías de orbitales frontera. De todas maneras, aquí posiblemente, como se trata de un dieno y de un heterodienófilo, aunque el dieno es pobre porque tiene un grupo que retira carga, un grupo amida robando carga, pero el dienófilo es heterodienófilo. Por lo tanto, creo que este va a ser pobre y este posiblemente va a ser rico, el homo, posiblemente rico. Y aquí tendríamos el átomo de mayor coeficiente, claramente, pero parece que en los dienos, cuando tienen grupos que roban por efecto resonante, pero tienen que actuar con homo, el átomo de mayor coeficiente estaría aquí abajo. Hay poca diferencia, pero parece que este tiene más coeficiente. Sin embargo, aquí no podemos utilizar las reglas de religión química porque ¿qué problema hay? Que para unir los átomos de mayor coeficiente tendríamos que darle la vuelta al nitrilo. Habría que darle la vuelta al nitrilo para que una carbono con carbono y eso lo impide la escasa longitud de la cadena. Implicaría una tensión que no lo hace posible. Por lo tanto, en este caso, no nos fijaríamos mucho en la regio química, en esas reglas, porque la única opción para ciclar, como es una dielsalder intramolecular, pues no tenemos mucha más opción que esta que dibujo aquí, ya que dar la vuelta al grupo CN origina una tensión que hace imposible la reacción. Bueno, y ya obtendríamos el ciclo de 6. Vamos a dibujarlo y aquí nos queda un ciclo de 5. Nos queda, vaya, perdón, un ciclo de 5. Vamos a tratar de dibujar aquí el ciclo de 5 que nos queda. Aquí queda un carbonilo, aquí el nitrógeno con el metilo y los enlaces que he formado en esta dielsalder son este y este y un doble que se forma aquí. No sé si lo consigues ver. Aquí nos queda el grupo, el nitrógeno del grupo ciano, queda aquí y aquí el doble enlace. Consumimos un enlace pi del nitrilo, pero el otro nos queda ahí. Y bueno, aquí estaría el carbono, que puedo representarlo, porque igual se ve mejor si ponemos ahí el carbono. En cuanto... Bueno, y en cuanto a la estereoquímica, nada, nada. Simplemente aquí hay un hidrógeno que marcaría la estereoquímica, pero es que no tenemos con quién compararlo, porque en este otro carbono puente no hay hidrógeno. Tengo solo aquí hidrógeno. Este hidrógeno puede quedar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo se acerque el ciano, por arriba o por abajo, y por tanto me forma, como siempre, molécula más enantiómero. Una reacción interesante en la que primero tenemos una apertura electrocíclica de un sistema 4N que abre para dejarnos libre un dieno, que a continuación va a reaccionar con el nitrilo para darle a dielsalder final. Bueno, pues eso es todo de momento. Después haremos por ahí más ejercicios sobre dielsalder aplicada a la síntesis de heterociclos, pero ahora de momento lo dejamos así y vamos a pasar a trabajar un poco la famosa 1,3-dipolar. 1,3-dipolar en la que vamos a utilizar también, bueno, los dipolos ya de por sí son heterodipolos. Los dipolos en su mayoría tienen heteroátomos. La mayoría de los dipolos, por no decir, bueno, hay alguno que no tiene heteroátomo, me parece, pero la mayoría están formados por átomos distintos al carbono, entonces ya de por sí los dipolos generan heterociclos. Y también podemos utilizar como dipolarófilo, heterodipolarófilos también, y podemos introducir numerosos heteroátomos en un ciclo de 5 mediante la 1,3-dipolar. Gracias. 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 Gracias.